¡Jóvenes! ¿Cómo les va? ¡Buenas tardes! Bienvenidos sean todos aquí a Tepi69 Gaming Channel. Estoy muy contento porque el día de hoy lo hemos conseguido, lo hemos logrado una vez más. Hemos colocado un juego en 5K de nuevo. ¿Y cuál es ese juego? Es el COF94TE, así es. Platicando ya con Alice, aquí como pueden ver en la conversación, nos acaba de hacer llegar el ROM de el 94TE. Lo hemos descargado en este momento, como tú ves acá, y vamos a cargarlo de una buena vez a la nube para que ustedes puedan disfrutar de este hermosísimo juego que es el COF94, pero con el agregado de que tiene su versión random. Lo voy a pegar en documentos para poderle cambiar el nombre solamente y dejarlo en COF94TE. Ese COF94 lo voy a cortar. Me voy a ir a la carpeta de instalación de 5K. Aquí está 5K, emulator, FBA Neo, ROMS. Y aquí lo vamos a pegar. Ahí está, abajo de mí. No se va a ver, pero aquí está seleccionado. Muy bien, ya pegado en la carpeta de instalación de 5K, emulator, FBA Neo y ROMS. Entonces procedemos, ¿qué les parece a ustedes? A abrir el 5K 2, en lo que agregamos también el ROM, por supuesto, a la nube, para yo dejarles aquí en la descripción del video este enlace y ustedes puedan descargar el ROM y puedan de una vez por todas jugar 94 Random. El enlace está copiado y yo te lo dejo abajo en la descripción de este video. Procedemos a actualizar nuestro 5K que va a suceder en estos momentos apenas se abra. Ahí está. Se va a actualizar absolutamente solo aquí encima de mí. Como puedes ver, ahí se está cargando y vamos a esperar un segundo para que termine dicha actualización. Quiero agradecer en lo que termina el proceso a Alice de los MSU una vez más por ser nuestro contacto para nosotros poder seguir apoyando a la comunidad retro de los juegos de pelea, por supuesto, y por hacernos llegar o ayudarnos, apoyarnos para poder colocar esta clase de ROMS en un emulador, en una plataforma la cual ha venido apoyando por muchos años. Los 5K2 en estos momentos es sin duda alguna el mejor emulador en línea que existe en cuanto a juegos retro, sobre todo por la hermosa conexión que tiene. Y nosotros también estamos de manera muy hermosa conectados gracias a Alice, que es quien nos ha apoyado. Si tú tienes un ROM que sea compatible con 5K, no olvides, no dejes de escribirle ahí a Alice. Saraki, recuerda que esto no es gratis, es por supuesto con una módica donación, con lo cual tú vas a poder tener el juego que gustes. Así que gracias, gracias una vez más a Alice. Recuerde, esto no es gratis, tienen que desembolsar un billetillo, ¿de acuerdo? Tampoco es mucho, ya es para ustedes. Vamos a buscar entonces, muchachos, ya estamos en la 5K. Vamos a escribir COV94. Ya quiero ver esta burbuja, hermano. Aquí está, viejo, Team Edit. Increíble, ya está el Team Edit ahí disponible. Ya lo vi, COV94, Team Edit y dice Hack. Aquí está encima de mí. Vamos a esperar a que se actualice solamente el DirectX. Ya nos dice los juegos que han sido agregados. Ahí está. Vamos a checar donde dice Juegos Agregados. Game Set, juegos agregados, doble dragón, RP, doble dragón. Órale, hay varios. Aquí está, el 94T. Miren, muchachos, está agregado el 94T en estos momentos. Ahí dice precisamente la actualización. El ROV, yo lo tengo. Nadie más. ¿De acuerdo? Yo nada más lo tengo. Así que en estos momentos yo se los dejo en la descripción de este video. Listo. Se tiene que abrir 5K2 automáticamente o no. No. Bueno, vamos a abrir acá. Y ahora sí. Vamos a buscar de nuevo COV94. Ahí está. Mira nada más la burbuja. Está aquí, muchachos. Y vamos a darle test game para disfrutar de esta belleza. Le voy a bajar a la música. Ahí está. Mira nada más la magia de el King of Fighters. Lo tenemos acá en Tepi69 Gaming Channel. Muchachos, vamos a agregar. Sí, señor. Ahí está. Para que tú elijas por personaje o por equipo random. Yo vamos a elegir por personaje. Ahí está. Takuma, Kenzo y Terry. Muchachos. Esto es una belleza. Esto es un paso adelante para nosotros. La comunidad del COV94, como tú puedes ver. Y lo vamos a disfrutar harto. Jóvenes. No me queda más que agregar. No me queda más que decir. El romp está en la descripción de este video. Y dice por ahí Alice. Manda. Lo está chequeando, lo está testeando. Vamos a testear el juego de una vez. Con alguien. Para que ustedes puedan ver que esto es completamente veraz. Ahí está Alice. Precisamente me pide, me pide que mande. Muchachos, muy buenas, muy buenas noticias para la comunidad de los juegos de pelea retro. Lo viejito, sobre todo. Es lo que a nosotros nos encanta. Quiero agradecer de nuevo a Alice. Que ella es la partícipe principal. Para que esto suceda y se dé así. Más retos de Simba. Más retos. De Lalo. Más retos. De Clark Clark. Más retos de todo el mundo. El juego es el mismo. Namuja Kase. Ahí está. Una vez se cancel. Como si nada. El juego es el mismo. Solamente. Tiene la situación que te comento. Ahí está. Es el mismo juego. Solamente la condición. De poder elegir. En random. Recuerden que esto fue un proyecto. De un compita. De los Estados Unidos. Ahorita en estos momentos. Lo recuerdo. Su nombre. Lo voy a poner de todas maneras. Abajo. En la descripción también del video. Para que ustedes ya lo tengan. Jóvenes. Bonita tarde. Que tengan todos. Yo me voy. Yo me voy. Pero quiero que ustedes disfruten. De esta belleza. El Coco 24 Random. Lo tienes aquí. En Tepi 69. Gaming Channel. Y en ningún otro lado. Por favor suscríbete. Comparte esto con tus amigos. Y síguenos. Para más eventualidades. De los juegos de pelea. Sobre todo. En esta hermosa plataforma. En esta hermosa plataforma.